Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. Se mueve de un lado a otro en una de las más grandes agonías humanas que he visto. en todo lo que existe y desprotea.